El árbitro, el señor Luis Olito, dio la orden de inicio para este partido. No es quien tiene la pelota para Chaco Forever, hacía el paso para Escudero, pero rechazada mantenida. Allí maniobrando el equipo de Chaco Forever, salen talleres a apretar. Vamos a las formaciones y los conjuntos. Chaco Forever. Sí señor, con el número uno, Julio Esparópolis, número dos, Fernández, número tres, Quintani. A saca cuatro, Caballero, cinco, Peña, seis, Sibiero, siete, el capitán Osvaldo Escudero, el ocho, Mario Van Emmerak, nueve, Nazareno Godoy, diez, Areco, once, Luis Noé. Director técnico, Mario Ricci. Tiene el tiro libre, atención, pelota al área, el cabezazo, Escudero, la boca, le encuesta en el área. Dice que no ha acontecido nada, el señor Luis Oliveto. Las disculpas, Don Nelson, la pared. Vamos ahora sí con la formación de talleres de Cárdenas. Así es, con el número uno, Irusta, casaca número dos, Parakezman, actor del gol frente a San Martín de Tucumán. Número tres, Alejandro Montenegro, cuatro. Ogulguen, número cinco, Chacoma. Número seis, el capitán, Orzano. Número siete, López Báez. Ocho, Jornero. Nueve, Luis Díaz. Diez, Castillo. Número once, Gonzalo. Director técnico, el señor Salvador Radusa. Bien. Árbitro, el señor Luis Oliveto, banderín amarillo, Oscar Olago, banderín solterino, Rafael Van Gola. Peña, quien tiene la pelota en estos momentos para Chaco Ferreira. Fondo para Areco con el número diez. Caleceso, González, es quien queda con el balón para talleres de Córdoba. Fornero, busca para O'Burguen. O'Burguen pone la pelota buscándolo a Ros Díaz. Ros Díaz, maniobrando. Peña, se escapa allá. Entusparo. Caballero. Sibiro, nuevamente Caballero. Peña. Avanza Peña. Atención, con fuerza. La pelota para Noé se tira, 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 tira. Peña nuevamente. Tenemos la reituración, por favor, tenemos la reituración. Quería penar la gente, Hugo. Sí, señor. Ahí está, ¿eh? Golpea en la mano del defensor que venía cerrando ante una muy buena jugada con los uruguayos Enrique Peña y Luis Alberto Noé. Ahí está, nuevamente, ahí vemos la mano. Pero es la pelota que golpea la mano, ¿no? Correcto, sí. No es, llamémosle, intencional. Ahí es quien se lanza al ataque. Comete a dos hombres, no pudo al tercero. Y viene el contragolpe en las piernas de Ros Díaz, que lo ponía para Zarato, recién ingresado. Allá lo vemos a Caballero, se complica. Juega con su arquero Parópolis. Rechaza parcialmente. Sigue el peligro. El disparo se va apenas arriba de un travesado. Un saque de arco. Ahí viene el ataque de Forover Peña para Estudero. Se proyecta a Cuburo. Tres hombres, marcándolo, pega al Montenegro. Van a tratar de evitar el tiro de esquina. Y así sucede. Y listo. Se nos ha tocado. Este tiro libre. Por otra, va Avaria. Irustra. Contra las sin mayores inconvenientes. Por otra parte, por ese motivo, Don Nelson, hablando de Don Nelson, que es una profesionalismo, es que nosotros fijamos las faltas fuertes sobre los adversarios. Porque el adversario es un colega. Y mañana, más allá de la camiseta, puede ser un compañero de trabajo. López Báez llevaba el balón. Pero, dice el señor Luis Olgueto, aquí terminaron los primeros 45 minutos de este 0 a 0 para Chaco Forever y Talleres de Córdoba. Comenzó el segundo tiempo. Mueve Talleres de Córdoba, una variante del Chaco Forever. Ingresa el número 14, Santiago Alvarenga, en reemplazo del número 4, Jorge Caballero. ¿Cambio estratégico de hombre nada más en el centro? Cambio de hombre y estratégico. Porque Alvarenga es un volante conllevada, era el número 8, es el número 5. Y Caballero era, prácticamente en nuestra primera etapa, un marcador lateral. Van Emmerak, de Bucada Escudero, Montenegro, es quien efectuó el paso hacia Irusta. Algunos metros para avanzar. Avanza la marca de Chacoma. Saca el centro, cambia para el barrio. La tensión se saca el de cara, tira. ¡Atajó Irusta! Arrojándose al suelo. Venía al centro nuevamente. Peña disputando el balón. Abre nuevamente para Alvarenga. La salva. Que se va a ir al lateral. Viene el centro de Alvarenga. Entrada Escudero, Irusta nuevamente con el balón. Dos instancias importantes. Subo Nelson. Pero realmente, como decías, importante el cambio, por lo menos el ingreso de Alvarenga, dándole otro tipo de opciones. Le damos la reiteración primero del arquero, que está parrimente a Alvarenga, el nuevo centro. La jugada, el revete, la pelea Peña, la va a pelear Alvarenga sobre el sector derecho, esta pelota, y ahí nacerá una instancia importante. En este hombre que ingresó, que luego de este centro, la salida de Irusta a la contención, queda un jugador lesionado, la atención por parte de los auxiliares, pero el público que se motiva, y quizás que nosotros también podamos entusiasmarlo en cuanto al juego a desarrollar. Prenda. Betino Escudero. No lo vea, no lo mira. Y pase para Noé, la devolución para Escudero, la devolución para Noé. Nuevamente para Escudero, atención, si tira... Podía en penal. El árbitro no lo da. Veremos si podemos la retroción, pero vemos si tenemos la imagen un poco más clara. La pelota se fue, no la puedo controlar Irusta. Ahí tenemos la reiteración. Bueno. El ángulo que tenemos es... es un tanto confuso como para poder precisar. Pero... el árbitro tuvo que aclarar que fue con el codo. En definitiva. Tiro de esquina para Chaco Forever. Viene el centro. Salta Peña, el cabezazo, el rechazo de la defensa. Atención, me mira, voy. Voy, no. A mi lado. Voy. ¿Qué ven eso en la caos? Él se dice, pura, por aclararnos. Ahí tenemos la reiteración. Un disparo, hermoso, disparo. Toca. Hacia Pimpani, para Peña. Peña para Medina. Devuelo para Peña. Abre hacia Fernández, va a sacar el centro. Viene el centro. Medina amagada, el cabezazo, pero rechazada. Kezman, enviando al lateral. El público empieza a levantarse, como para irse a instantes finales. Van Emerat, hacia Escudero. Van Arca, es de Huelo. Saca del centro, Escudero. Peña, cabecea a penitas. A penitas. No podemos decir que la peinó. Pero la pelota se fue, del campo, del juego. Ahí tenemos la reiteración. El centro, no la peinó, se la rechazó. Bien. Final de este partido, cero a cero, para este, Chaco Forever, Talleres de Córdoba. Puedo decirse en la cabezón, sus conceptos, y luego, la despedida. No.